¿Qué tal mis queridas compañeras? Miren, miren cómo nos reciben aquí en Atavío y Manduca. ¡Esas barras! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Atavío está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Atavío está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! Bueno, les cuento que de aquí, de Atavío y Manduca, no sólo que me ha encantado la preparación de las guaguas, cómo se han preparado, sino también la maravillosa historia de este emprendimiento familiar. Hoy nos presentan una temática de las distintas etnias que hay, de las distintas nacionalidades que hay aquí en nuestro país. Ustedes pueden ver ya un poquito de imágenes de todo lo que ellos han querido representar. Esmeraldas, está Otavalo, está Santo Domingo. Definitivamente se han preparado súper, súper bien. Pero recuerden, a mí me encanta siempre venir súper bien acompañada por nuestros queridos jueces. Atavío, 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 Atavío. Iniciamos presentándoles a nuestra querida Cintia Peña Fiel, más conocida como la chef Titi, mi querida Titi. Muy buenos días. Bueno, recordemos, ella es docente de la Universidad de las Américas, tiene también una especialidad en pastelería, en barismo, está estudiando actualmente también una maestría. Muy buenos días, mi querida Titi, cuéntanos qué es lo que esperas el día de hoy ya en nuestro tercer día de concurso, cuarto participante. Gracias Tefi por la presentación, gracias a la familia de Atavío y Manduca por recibirnos. Nada, esperando esos sabores familiares, ese calor de hogar que se siente desde que llegamos. Así que, a ver con qué sorprenden. Seguro que sí nos tienen muchísimas sorpresas. Atavío, 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 Atavío. Que no paren esas barras, que no paren. Atavío, 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 Atavío. Vamos ahora sí con nuestro segundo jurado, David Valle de... ¿De? Carichina, nunca más, mi reina. ¿Cómo está? Buenos días. Qué lindo, yo desde que entré aquí hay dos cosas que me gustaron. Primero, el calor familiar, ¿no es cierto, hogareño? Y segundo, vi unas guaguas por ahí, negritas preciosas. Las más lindas que he visto hasta ahora, puede ser. Así que, la competencia se está poniendo dura, chicos. Pero, vamos a ver qué tal. Mucha suerte. Yo opino exactamente lo mismo que David. Esas guaguitas que están negritas, realmente muy, muy llamativas. Me llamaron muchísimo, muchísimo la canción cuando también entré. Pero bueno, ya vamos a conocer de qué se trata. Vamos ahora sí con nuestra querida Elizabeth Cabezas, mi querida Eli. Bueno, ya tienes tu cafetería, Elica, todos también invitados a visitarla. Eli, ¿en dónde está ubicada? Está ubicada en Playa Chica, en la calle Juan de Dios, en el Valle de los Chillos. Les esperamos. Claro que sí, mi querida Eli. ¿Cuál es tu consejo para nuestros cuartos participantes ya hoy? Bueno, muy contenta de estar aquí porque se siente, como decían mis compañeros, esa atmósfera linda, hogareña. Es lo tradicional, cuando tú vas a la casa de la abuelita y sientes esa atmósfera ahí, te sientes en totalmente seguridad de que vas a probar una guagua deliciosa, Elica. Así que el consejo es que no bajen la calidad, que se mantengan siempre con el producto que nos presentan a nosotros hacia los clientes también. Eso y mucha suerte para todos. Seguro que sí. Se siente, Atavillo está presente. Se ve, se siente, Atavillo está presente. Se ve, se siente, Atavillo está presente. Se ve, se siente, Atavillo está presente. Mi querida Eli comentaba del tema del calor familiar y de todo eso que representa también esto. Bueno, quiero presentarles también. Miren aquí, está la abuelita de la que hablaban, la hija y la nieta. A que vean que definitivamente este es un emprendimiento familiar. Pero ahora sí vamos a conocer un poquito más qué es lo que nos trae Atavillo y Manduca. Véngase para acá. Ahora sí, coméntenos primero por qué eligieron esta temática de las nacionalidades. Buenos días con todos. Gracias a Tele Amazonas. Nosotros elegimos el tema de las etnias porque estamos en el mes de la interculturalidad. Entonces hicimos a los colorados, al esmeraldeño y a los otavallos. Cada uno con su diferente vestimenta, con su diferente decoración y su diferente relleno. Ahora, Andrea, cuéntanos un poquito por qué ustedes decidieron tomar, resaltar las nacionalidades. Si bien es el mes de la interculturalidad, ¿por qué ustedes han visto importante mostrar que en nuestro país hay toda esta diversidad? Porque nosotros únicamente no somos una diversidad de etnias, sino de culturas, de sabores y la mesa lo representa. Diferentes sabores en diferentes etnias. Seguro que sí, Andrea. Están bien representados. Pero yo quiero que nos cuentes también un poquito porque presten mucha atención. A mí me ha llamado muchísimo la atención la historia de ustedes. Porque Atavillo y Manduca es uno de aquellos emprendimientos que, bueno, surgió a raíz de la pandemia y de la falta de trabajo. A raíz de la pandemia, tanto a mi hija como a mí, nosotros nos quedamos sin trabajo. Y con la liquidación nosotros empezamos a hacer pequeños postres, empanadas de verde y los vendíamos. Y después mi hija comenzó a ponerlos en línea y gracias a Dios nosotros tenemos pedidos diarios. A nuestros clientes siempre están satisfechos. ¿Qué es Atavillo y Manduca? Atavillo y Manduca son sinónimos de comida y detalle. Detalle Atavillo, comida Manduca. Y se nota, se nota ese detalle en la decoración de cada una de las guaguas. Vamos ahora, sí, bueno, nuestros jueces, ustedes los pueden observar a esta hora. Ya están realizando la respectiva degustación. Yo veo ahí unas caras de gusto. Vamos a decir, va a probar también con coladita morada. Recordemos, es parte de la tradición. Pero vamos a conocer cómo fue la preparación, la decoración, el relleno. Bueno, la guagua, la principal a la que les presentamos acá a los jueces, es pues una masa de café. Es una masa de pan clásico. Obviamente, pues, cabe recalcar que todo en realidad es artesanal. Yo lo amasé totalmente. Yo amasé la, o sea, todo, todo, todo es artesanal. La masa es hecha con esencia de café de zaruma, también tiene café en polvo. Y el relleno es una crema pastelera típica, pero también tiene el toque de café. Entonces, es una guagua totalmente de café. Y la decoración es un glase real típico, que es de todas las guaguas. Y todo hecho en casa. Miren ustedes la habilidad de esas manos de Atavillo y Manduca. Las barras no paran. Me encanta, me encanta cómo están aquí estos ánimos de Atavillo y Manduca. Pero vamos ahora sí a conocer, bueno, qué opinan también nuestros jueces. Ya han probado, han realizado la degustación respectiva. Iniciamos contigo, mi querida Titi. Cuéntanos, ¿cómo encontraste esta guagua de pan? Gracias, Stefi. Gracias a la familia de Atavillo. Bueno, a ver, solo consideraciones. La masa puede resultar un poquito seca justo por el tema del café. Entonces, ahí tenemos que tomar el tema en cuanto a la hidratación. Sí, que no haya esa resequedad por el café, pero la masa está bastante rica, bastante perfumada. O sea, si es de café, que sepa café. ¿Ya? Y la crema pastelera, 10 la textura, 10 el sabor riquísimo. Sin embargo, considerar lo que te decía de la masa. Sí, el glacé, la cantidad perfecta. Sí, no empalaga. Para mí es un 8.5 sobre 10. 8.5 la calificación que acaba de colocar la chef Titi a este emprendimiento familiar Atavillo y Manduca. Y ustedes ya lo ven en este momento en pantalla. Vamos ahora sí, mi querido David. David, cuéntanos, ¿tú qué tal esos sabores, esos dolores? A mí me encanta el café. El relleno, les felicito, está súper rico. Una observación que yo les podría dar en realidad en la masa. Me parece que falta un poquito de aireado en la masa, quizás el proceso de leudado un poquito. Pero de ahí yo le siento bien. Me gusta mucho el aroma, como decía la chef también. Y de ahí la colada está riquísima. La colada está buenísima. Así que yo le voy a poner igualmente un 8.5 sobre 10. Muy rico. 8.5 se acaba de llevar Atavillo y Manduca. Y Manduca por parte de nuestro segundo jurado. David Valle de Carichina, nunca más. Así que, ¿qué tal esas barras? Atavillo, 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 Atavillo. Atavillo se ve, se siente, Atavillo está presente. Se ve, se siente, Atavillo está presente. Me encanta, me encanta. Terminamos ahora sí con mi querida Elizabeth Cabezas. Bueno, coméntanos, ¿cómo está tu agua de pan? Comparto mucho con los consejos que les han dado mis compañeros. Pero quiero destacar el uso del producto ecuatoriano, el café de Ecuador. La verdad, está delicioso el relleno, qué creativo. Y amo el café, me encanta el café. Y es como que lo hicieron específicamente para mí. Sinceramente, está delicioso. Eli, si no me equivoco, entonces es una de las primeras veces que le aciertan, ¿no? Sí, es la primera vez que aciertan algo que me encanta. Atavillo, 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 Atavillo. Vamos ahora sí a conocer la calificación de Elizabeth Cabezas. Bueno, mi calificación para ustedes es de 8.5 sobre 10. 8.5 Atavillo y Manduca, un emprendimiento familiar. Son ahora, bueno, el promedio ya ni de confirmar. 8.5 calificó cada uno de los jueces. Así que Atavillo y Manduca. Se ve, se siente, Atavillo está presente. 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 Me encanta, me encanta la emoción, el ñeque que le han puesto. Todos invitados, además, a seguirlos a través de sus redes sociales, en donde pueden adquirir todos sus productos. Recuerden, Atavillo y Manduca estará ofreciendo el tema de las guaguas de pan, colabas de morada. Además, un sinnúmero de postres en redes, ¿cómo la gente los puede encontrar? Como Atavillo y Manduca. Perfecto, ¿en qué redes? Instagram, Facebook. Sí, Instagram y Facebook. Perfecto, muchísimas gracias, ya los han escuchado. Me despido entonces con las barras de Atavillo y Manduca, nuestro cuarto participante de este concurso para elegir a la guagua más linda. Ya regresamos en unos minutos con otro concursante. Nos vamos a un corte comercial. Chao, chao. Se ve, se siente.